Música Voy tirando botellas al mar como heridas a pie Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 Ahí vamos volviendo Fíjese la agilidad, la destreza que pone ese can en la realización del ejercicio Fuerte, el aplauso Bueno, ahí vamos Sí, el plan sigue y sigue Y fuerte el aplauso Sigue y sigue, no nos para la velocidad Adelante Que los canes tanto como sus guías de la adversidad Sigue y sigue Y ahí vuelve Para el tan black y su vida El cabo carbono de la sección Fíjese la agilidad Muy bien, no pueden entrar Muchas gracias Gracias por ver el video Ahí está el color Y dice como se dice cada una de las gomas No está A ver si encuentra, a ver si encuentra Estamos todos atentos A ver si se la lleva Efectivamente Se la lleva la prueba Para darse al 3 El pan en algo difícil 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 Termina Termina ¡Eh! ¡Alto! ¡Policía! ¡Gracias! 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 ¡Le viste loco ahí! ¡Fundid! 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 Bueno el full está afectando y la policía fue la policía. ¡Fundid! Ya estamos acá en 4-5-5. Ahí están avanzando, que dio la policía con la policía. ¡Fundid! ¡Puede, espere, espere! ¿Quién se quiere sin cuestión? Ahí va, entiendo que se estruye, que ahí están avanzando el cambio que mueve las piernas Ahí va, avanzó Ya están llegando a la puerta de ingreso Me dicen que se entreguen No quiere salir, hay que ir a buscarlo No quiere salir el delincuente ¡Sí! ¡Lo atrapó! ¡Fuerte el aplauso! Ahí va, reducido el delincuente ¡Muy fuerte el aplauso! Ahí se está reducido, viene la pica Policial, que me va a trasladar a dar cuenta de la justicia Fíjese como el carro sigue Entiendo el vehículo Lo tiene, lo tiene ¡La mano arriba al techo! ¿Qué pasa? No digo nada a los otros, ¿qué pasa? ¡Vamos a la mano arriba al techo! ¡La mano arriba al techo! ¡No está en el vehículo! ¡No está en el vehículo! ¡No! 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 ¡Ahí sí! ¡Le tienen! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí ya! ¡No le dio tiempo! ¡La rapidez de esos canes! ¡No le dio tiempo! Alguien encuentra a escaparse Y al instructor Bueno, la finalidad está Ahí fueron apresados por la unidad especial canina Y la unidad regional de Rosario El que queda solo en Navidad En su casa o por la ciudad Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién brindará? El que vive sin importarle Todo lo que sufren los demás Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién vivirá? El que grita solo en un rincón Sin que nadie lo pueda escuchar Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién gritará? Y el que pierde toda su humildad Por tener la suerte de triunfar Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién? Cantará Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién? Gritará Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién? Vivirá Vivirá Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién? Gritará Ay, ¿por quién, ay, por quién, por quién? Cantará Cantará Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, chinita Nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita Cosas del corazón Canción y bueno para cantar Canción y salla para bailar Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, chinita Nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita Cosas del corazón Canción y bueno para cantar Canción y salla para bailar Nunca digas que no, chinita Nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita Cosas del corazón Canción y bueno para cantar Canción y salla para bailar Muy adentro hay corazón Donde palpita la vida Siento como comenzó Ay, ser mi prenda querida Cuando pase por tu rancho Muy cerca y la madrugada Machadito con alojate Y cantar una vida Anoche antes de dormirme Debajo un cielo nublado Al pensar en tus ojitos Vi todo el cielo estrellado Chaca y manta de antes Hoy le traigo esta chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Una moda y en mi pago Que moda más divertida Hacemos marchar las viejas En medio de las comidas Una moda y en mi pago Que moda más lisonjera Cuando se marchan las viejas Bailamos la noche entera Hay una que es la más linda De las modas de mi pago Quien la quiera conocer Que viva un tiempo en Santiago Chaca y manta de antes Hoy le traigo esta chacarera Y pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Es la murga compañera Que suena la noche entera Y aun después del carnaval Voz del río de la plata Nació en los ranchos de lata A estaje del arrabal Mire, nos vamos riendo A pesar de estar sufriendo Injusticia de verdad La alegría es el camino De los hombres sin destino De Argentina y de Uruguay Suena la murga Sonando va Cantando en joda Siempre canta la verdad Suena la murga Sonando va Nunca nos maten Las cuarenta pa' cantar Es la murga compañera Voz este pueblo que espera Apagar tanto dolor Los viejos ya cantaban Mientras los parches sonaban Repiqueteándole al sol Vámonos todos cantando Basta ya de andar llorando Que la murga se nos va En los barrios la llamas Sube como llamarás Y hasta el otro carnaval Suena la murga Sonando va Cantando en joda Siempre canta la verdad Suena la murga Sonando va Nunca nos maten La cuarenta pa' cantar Nunca nos maten Nunca nos maten La cuarenta pa' cantar Nunca nos maten La cuarenta pa' cantar La cuarenta pa' cantar La cuarenta pa' cantar Sin que ninguno Sin que ninguno nos pida Me pongo a cantar Nada le debo a este mundo Que le puedo agradecer Si a este mundo Yo he venido Solo a cabecer No hay hermano No hay pariente Del amigo Ni que hablar Solo en cariño de madre Ese sí es verdad Chacarera Me han pedido La maguala Y sé cantar Salgan jóvenes Y viejos Todos a bailar Muerte Muerte Si me andas buscando Un favor te pediré Déjame seguir cantando Llévame después Ay sí La chacarera Muere Yo también Quiero morir Muriendo La chacarera Para qué vivir Yo no envidio dicha ajena Nunca en la vida hice mal Tanto el rico como el pobre Para mí es igual Mucha carrera me han pedido La maguala y de cantar Salgan jóvenes y viejos Todos a bailar Me voy pa'l pueblo con mi pilla dominguera La misa blanca, bacha negra En almargatas, pajarroca y corranera Haciendo juego con mi cinto y jacaré Allí me espera mi guainita enamorada Llena verde, sanfloreada Me le prendo a la cintura y cara a cara Me entabarce a un raguido doble y chamamé El sombrero gris oscuro Un barbico hasta el pañuelo junto al nudo Quien me aguanta en la bailar Con el embalado pego un fuerte zapucay Llevo el cuchillo afirmado a mi cintura De puerno y vaca, de puñadura Con el sopa todo tiene doble afiladura Y más que nada pa' defensa personal Y cuando el sol asoma el pico en la alborada Llevo el misa y no pa' la rancha Me dio caúl en la billetera sin nada Pero contento por haberla disfrutado El sombrero gris oscuro Un barbico hasta el pañuelo junto al nudo Y quien me aguanta en la bailarata Cuando el embalado pego un fuerte zapucay 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 Ando rodando mis penas por las calles del olvido Buscando un consuelo donde anidar esta soledad y mitigar este mal Rueda por tantos caminos esta pena callejera Dejando jirones en su gemir tras una quimera que quiere vivir Dejando jirones en su gemir tras una quimera que quiere vivir Callejera tal vez un día dejarás de andar por los caminos Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja se disipará Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja morirá Tristeza de los caminos soledad de largas huellas Sos la compañera de este ambular cuando por las noches la vuelvo a soñar Sos la compañera de este ambular cuando por las noches la vuelvo a soñar Porque sentir ya no quiero el pesar de su recuerdo Repito en las noches este cantar y así callejera te podré olvidar Repito en las noches este cantar y así callejera te podré olvidar Callejera tal vez un día dejarás de andar por los caminos Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja se disipará Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja morirá Yo sueño cosas de niños, historietas para armar Juego que cambia en el juego mortal de la humanidad Sueño un madrugar carpintero amigo de la razón Con un serrucho en la mano y un niño en el corazón Y sueño una parolera que no salga con guayera Y sueño una parolera que no salga con guayera Me sueño una parolera que no salga con guayera Me sueño en alguna siesta a la orilla del canal Me sueño en mi bicicleta y por la sombra del parral Y sueño un arroz con leye con gente de este lugar Que sepa abrir bien la puerta pa' jugar de igual a igual Y sueño una parolera que no salga con guayera Y sueño una parolera que no salga con guayera Cuando no sueño trabajo y no dejo de pensar Que el sueño que yo he soñado puede ser la realidad Me gusta soñar despierto sobre el puente de aviñón Donde hacer así los que hacen aunque les diga que no Y sueño una parolera que no salga con guayera Y sueño una parolera que no salga con guayera El juego que más me gusta es el saldón pirulero Porque siempre paga ofrenda el que no atiende su juego Quisiera seguir soñando con un niño en su lugar Pero ya sabiendo el sueño es hora de despertar Y sueño una parolera que no salga con guayera Y sueño una parolera que no salga con guayera Que pase la parolera que no vuelva a tropezar Que pase la parolera que no vuelva a tropezar La mazamorra a veces es el pan de los pobres Y leche de las madres con los hemas vacíos Yo le beso las manos al Inca Viracocha Porque inventó el maíz y enseñó su cultivo En una artesa viene para unir la familia Saludada por viejos, festejada por niños Allá donde las cabras remontarán silencio Y el hambre es una nube con las alas de trigo Todo es hermoso en ella, la mazorca madura Que desgrana de noche de vientos campesinos El mortero y la moza con trenza sobre el hombro Que entre los granos mezclan rumores y suspiros Si la quieres perfecta busca un cuento de barro Y espesala con levesa de manes prolijos Del mecedor cortado, de ramas de la higuera Que a la siesta de asombra, ven te veo, se higo ¡Vamos! ¡Vamos listo viejos! ¡Vamos! ¡Que llego a papá! ¡Vamos! 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 Por eso me dejaron afuera en corte Quien diga bailar la cueca no ha visto a Berta con Don Tormenta Rebolear el pañuelo, pisar el suelo de punta y taco Que tenga mucho cuidado, quien diga bailar la cueca La cueca es como una ronda por donde ruedan nuevos amores Hay que pisar despacio y armar el lazo con los primores Si el mozo no tiene flores, no ha de pillar mariposas Por ellas, por las más bellas, por la botella que me he tomado A ver compadre, con mi de un aro, que mi garganta es un arenal Traiga del vino oscuro, que estoy seguro tiene guarda Una nube golondrina fue la madrina de mi esperanza Por eso cuando sueño, con su recuerdo me llueve el alma La tierra que no es regada, de nada sirve en la vida Cuando entro a querer quisiera, me quisiera como yo quiero Soy cruzado con abrojo, por un antojo vuelo a romero Si de su amor me prendo, mi niña, nadie me suelta Por ella, por la más bella, por la botella que me he tomado A ver compadre, con mi de un aro, que mi garganta es un arenal Traiga del vino oscuro, que estoy seguro tiene guarda Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, chinita, nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Canción y bueno para cantar, canción y sala para bailar Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca digas que no, chinita, nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Canción y bueno para cantar, canción y sala para bailar Nunca digas que no, chinita, nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Canción y bueno para cantar, canción y sala para bailar Canción y bueno para cantar, canción y sala para bailar Oh, 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 oh Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Me seduciré Por felicidad yo canto Nada me abruma ni me impide en este día que te quiero amor Nada me abruman ni me impiden en este día En mi presente busca florecer de a dos Nada hay que nada prohíba Ya te veo andar en libertad Que no se rasgue como se da el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí Algo te puedo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Solo por amor yo canto Nadie quiere dormirse aquí Algo te puedo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Solo por amor yo canto Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 Muchos de ustedes no conocen quiénes son Cada una de las postulantes a Reina Nacional del Porcino Es el turno de la número uno Les voy a pedir Yo les digo que van a entrar en calor de alguna manera A pesar del frío que hace, ¿no? No vamos a entrar Este es el momento Es el momento en el cual Las novias empiezan a acodear a los novios Las mujeres tratan de girarle la cabeza a los maridos Vamos a ver ocho bellezas Es el turno de la número uno Ella es Noelia Pelande ¡Gracias! 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 16 años Representa a la escuela de la clave de Canadero D1 por 49 de Sanya Largado Va a haber dos pasadas y la vamos a ver en marcha primero Y también la vamos a ver vencida formalmente más tarde Y esta vez en el turno de la número 2 Llega desde el corral de gusto Y su nombre es Gasmín Resti Representando a la gran mujer de la región Ciencias Sociales De corral de gusto, tiene 17 años y su nombre es Gasmín Resti Seguimos viendo a Mampos Lández Ustedes también van a elegir entre ustedes Van a jugar un poco para ver quién es la nueva reina nacional deportiva Seguimos conociéndolas por primera vez en esta noche Número 3 Llega desde el pelo de Bunkie de 15 años Y su nombre es Marilén Perúcia Ailén se presenta a la Escuela de Enseñar Patrimonio 179 de Cañada de Duque Tiene 15 años, es de la localidad de Belatebú Llega desde el pelo de Bunkie de 15 años Por su parte número 4 Que vino cada 4 con un chavro Que la número 4 llega desde nuestra localidad Tiene 16 años Y su nombre es Lucía Trabajo Lucía Trabajo Lucía Trabajo Y su nombre es la Escuela de Enseñar Patrimonio 419 de Chañada Llegado Con las cámaras de 6 de 3 de televisión Registrando estos momentos Tomando las momentos para después verlas durante la semana Seguimos conociendo a cada una de las postulantes La número 5 llega desde el Caperata Y su nombre es Catalina Favre Catalina Favre representa al en número 8173 Juan Brin 3 de Caperata Tiene 16 años Seguimos conociendo a cada una de esas bellezas Una va a ser la nueva reina nacional del porcino Postulante número 6 Llega desde Corral de Bustos Y su nombre es Yana Carranza Llega desde Corral de Bustos Llega desde Corral de Bustos Postulante número 7 También llega desde Corral de Bustos Representa al Instituto José Manuel Estrada Y su nombre es María Novena ¡Bienvenida! 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 La consonante número 8 llega desde la localidad de Los Quijillos Tiene 16 años y su nombre es Micaela Alvanece La consonante número 8 llega desde Los Quijillos y su nombre es Micaela Alvanece La estamos conociendo, vinieron por una hinchada increíble realmente Y hay gente también por allá atrás que vino desde Corral de Bustos Desde Los Quijillos, desde Camerata y lógicamente la gente de Cháñer Ladeado De toda la región y toda la región que está presente, de camino al lado Y tal gente en Cháñer Ladeado La venganza, cada uno de más, por la número 1 No hay gente de Cháñer Ladeado La consonante número 1, ella es de Cháñer Ladeado, Noelia Velante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La posibilidad de número 2 llega representando al normal superior División Ciencias Sociales de la ciudad de Corral de Bursos su nombre es Tazmin Bresci Desde Corral de Bursos tiene 17 años y le queda llamada formalmente saludando a los miembros del jurado ella es Tazmin Bresci La posibilidad de número 3 llega a Teche, la localidad de Bresci representa a la escuela de enseñanza media número 379 de Cañada de Lugle su nombre es Bailén Perusia La posibilidad de número 4 viene hasta con camarógrafo propio está por allá arriba tomando las imágenes desde arriba número 4 tiene 16 años, su nombre es Lucía Traverso Lucía representa a la escuela de Lugle La posibilidad de número 5 llega desde la localidad de Caperata tiene 16 años y su nombre es Catalina Fabre Catarina representa a la escuela de Lugle la posibilidad de número 4 tiene 16 años Catarina representa a la escuela de Lugle la posibilidad de Lugle la posibilidad de Lugle que me da vida Catarina representa a la escuela de la escuela de Lugle número 4173-423 de la localidad de Caperata Tiene 17 años, llega desde el corral de Busto, en la postulante número 6, y su nombre es Dana Carranza. Tiene 17 años, llega desde el corral de Busto, en la postulante número 6, en esta noche, ¿quién será la nueva reina nacional del porcino? En la postulante número 7, representa al Instituto José Manuel Estrada, del corral de Busto, el nombre es Marina Novena. Saludando también a su gente, Marina, y al jurado, a postulante número 7. Postulante número 8, representando a Lens, número 8070, de los muchos, 16 años, papelitos al aire para recibir a Micaela de Vanessi. Postulante número 8, representando a Lens, número 80, de los muchos, 16 años, papelitos al aire para recibir a Micaela de Vanessi. Postulante número 8, representando a Lens, número 80, de los muchos, 16 años, papelitos al aire para recibir a Micaela de Vanessi. Postulante número 8, representando a Lens, número 80, de los muchos, 16 años, papelitos al aire para recibir a Micaela de Vanessi. ¡Qué momento y qué decisión para el jurado, realmente belleza que llegan desde toda la región para representar a la sociedad rural de Chanear Ladeado durante un año! Vamos a presentar a Chanear Ladeado de la mano de Natalia, de Marina Comba, de quienes organizaron este evento, de quienes estuvieron detrás de todo esto, que está haciendo entrega de un tramo de flores para cada una de las postulantes, el agradecimiento y el reconocimiento a estas bellezas de la región que formaron parte de la Fiesta Nacional del Consino en Chanear Ladeado 2004. Ahí estamos, la segunda princesa, Chanear Ladeado 2004, es la postulante número 4, Lucía Traverso. Bueno, felicitaciones, momentos de motivos. ¿Cómo estás? ¿A quién le querés dedicar esta segunda princesa? A todos mis compañeros. A todos los chicos de la promo 2005, a todas las NRC, a todas las DIVA, a todas las barras, ¿no? Sí, a todas. Felicitaciones, Lucía. Queremos decirle también, gracias a la gente del jurado por este apunte, lógicamente, queremos decirle que fue muy reñida la elección. La reina tuvo 57 votos. La segunda princesa y la primera tuvieron 55 votos cada una y tuvieron que ir a un desempate, por lo cual, imagínense cómo fue el nivel de esta elección. Ahora sí, estamos con la primer princesa. ¿Quién será de estas siete ya postulantes la primer princesa? Primer princesa. Sociedad Rural, Chañar Ladeado, 2004, es la postulante número 2, You can see the scene out of this. Yeah. Are you kidding me? Yeah. You're so proud of me. I'll be like this and round of applause. Sociedad Rural, Chañar Ladeado 2004 Brona de flores para ella, cinta ¿Alguna dedicatoria a Camil? A todos los compañeros que confiaran A toda la gente de Corral de Bustos que vino a hacer el aguante Felicitaciones Primer princesa, Chañar Ladeado 2004, Sociedad Rural Camil Renzi desde Corral de Bustos El aplauso para ella, Camil Renzi, Corral de Bustos Amigos, qué momento Qué momento de calor que pasamos acá arriba Cuando se nos trastocaron los números Pero bueno, son cosas que pasan No teníamos anotado el nombre Es el momento de conocer a la reina nacional del porcino Chañar Ladeado 2004 Una de estas chicas, son ocho bellezas Queremos decirle, ocho bellezas de la región Son todas hermosas Pero el jurado, en una venida elección Ha elegido a una como reina nacional del porcino Que va a suceder a María Clara Viñones La reina nacional del porcino Chañar Ladeado 2004 Es la postulante número ocho Villahera Alvarez El aplauso para ella, reina nacional del porcino Chañar Ladeado 2004 El reconocimiento de la gente para Micaela Alvarez De la localidad de Los Quintios Futura piloto Le encanta manejar Emocionada hasta las lágrimas Feliz dedicatoria No lo podés tanto A los chicos A alguien de la familia que haya venido Feliz dedicatoria a toda mi familia Felicitaciones Micaela La reina nacional del porcino Chañar Ladeado 2004 Un granron del porcino Sañar Ladeadoleri Dolores Adiós Pedrano Medi Adiós De Qure歲 Demare H�io Mil Car musi Con Ut printing Con Empim Ten Don Después ¡Gracias por ver el video! 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 Sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.